¡Gracias! Una oportunidad En mis brazos estar Te quiero abrazar A mis ojos, eres loba juguetona Juliet, te daré mi alma, tómala Juliet, te suplico que me aceptes Juliet, mi canción es por ti, para ti Sé gentil y así susurrame Dulce adicción, tentación, ardiente esos labios Que veneno son tu Romeo Soy valiente caballero, me encuentro atrapado a tu disposición Parte de mi mundo ahora formas, me enfoco en ti Es que me ves como tu juguete Me tropiezo y caigo en el error Te respiro a lo lejos, te persigo hasta el fin Y vuelvo a caer, te robas todo mi amor y respiración Y yo, des tu corazón Vuelve a pasar Muy lejos de mí Estoy temblando, siento que voy a estallar Juliet, te daré mi alma, tómala Juliet, te suplico que me aceptes Juliet, mi canción es por ti, para ti Sé gentil y así susurrame Incluso sin hablar yo lo pude interpretar Tus ojos me dijeron cuanto me deseas Es que no puedo dejar esa maña de perseguirte Quien es veneno, es adictivo a mi cuerpo Juliet, mi canción es por ti, para ti Sé que es ti, mi amor, a mi alma, tómala Juliet, mi canción es por ti, para ti Mi canción es por ti, yo, yo, des tu corazón Y suplico que me aceptes Juliet, mi corazón es por ti, reacts Mi corazón es por ti, mi corazón es por ti Que sí, 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 sí Y así susurrame Junidet, jun Greg Esta canción es para ti